De entrada, si desea una cinta de reconocimiento previo, no fue fuera de la aduana. Fue adentro de la aduana, ¿va? No sé por qué me pusiste todo lo demás. ¿Y si la utilidad está facultada para abrir paquetes dentro de las estaciones de la aduana? Sí. En teoría, todas las importaciones, todas las compras que hagan, no sé, no sé, Aliexpress, Aliexpress, etc. Y envíes, ya sea por correos de México o correo postal de tu país, o envíes por paqueterías, que son dos cosas diferentes. Correo postal es uno, correo postal de tu país es uno y paquetería es otro. Es como una opción y otra opción. Y en las paqueterías tienes UPS, DHL, OFEDEX, Estafeta, por llamar algunas. Cualquiera de los dos supuestos envíos aéreos por paquetería o correos de México, en teoría, todos los paquetes deben de ser abiertos antes de importarse. En teoría. A veces no sucede. ¿Por qué? Porque hay, digamos, medios no intrusivos o rayos X, rayos gamma, lo que quieras ver, que pasan en una caja y ven lo que trae adentro y no es necesario abrirlo para no manipularlo. Pero eso no te quita que si quisieran, pudieran abrir todos los paquetes. A veces no lo saben, ¿sabes por qué? Porque no tienen la capacidad tampoco las aduanas de importación de abrir todos los paquetes. Pero la ley dice que están obligados, la autoridad aduanera, junto con la paquetería o correos de México, a abrir en conjunto los dos presentes, los paquetes. ¿Vale? Pero también, ojo, que salga de la aduana no limita las facultades de comprobación de la autoridad aduanera. Tiene facultades. Tiene la verificación en transporte, por ejemplo. Que en teoría, hay una facultad que dice verificación en transporte. Esta verificación en transporte te la hace la autoridad, pero solo te verifica los documentos, digamos, del transporte. La carta aporte, las guías de envío. Y si quieren revisar más minucioso, tendrían que llevar a la aduana más cercana, en teoría, ¿sale? Pero, ojo, recuerda que la mercancía, cuando ya es despachada de la aduana y es enviada por las paqueterías, ya entra en otro supuesto. Y dice que le pusieron una cinta que dice reconocimiento previo, fue dentro de la aduana. Y fue la paquetería. Y está facultada, ¿va? Y si es legal, y aunque no fuera legal, si quisieras hacer algo, tendrías que poner un amparo o ampararte. Un amparo te sale arriba de 30 mil pesos con un abogado, yo creo, como mínimo, más o menos. Bueno, unos 10 mil, pero no. Yo creo que te bajan de unos 25 un amparo. Y en este caso, no creo que te convenga pagar un amparo para ese tipo de cosas, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo no veo ningún problema en que abran tu paquete. Sí, lamentablemente a veces te los dañan. Por eso yo les digo, cuando les llegue su paquete, abran, pero graben el paquete. ¿Para qué? Para que si tiene dañado, entonces hagan su reclamo en Alibaba, en Aliexpress, etcétera, etcétera, ¿va? Si todo nada más llegó abierto, pero no llegó dañado, pues no veo mucho problema, la verdad.